Hola, esta es la clase de inglés número 11, correspondiente al 30 de junio y 1 de julio. En ella nos vamos a concentrar en la frase verbal simple y compuesta. Cuando hablamos de frase verbal nos referimos a la acción que se indica en la oración. Y como lo dicen las palabras, una frase verbal simple es cuando la acción está indicada por un solo verbo. Ese verbo puede ser el verbo to be o el verbo to have, que siempre tienen tratamientos especiales. Por ejemplo, el verbo to be, que deben recordar que es el verbo ser o estar, depende de lo que diga la oración. Que en presente es am, is, are, o sea, soy o estoy, es o está, son o están. O was, were, era, o fue, estaba, o estuvo, eran, o fueron, estaban, o estuvieron. El verbo to have, que como verbo principal es tener, y en presente has y have, y en pasado had, o sea, tenía, tenía. Y el caso especial del verbo to be, cuando está precedido por la palabra there. Que si ustedes buscan la palabra there sola en el diccionario, quiere decir allí, es un adverbio de lugar. Sin embargo, cuando está acompañada con el verbo to be, las dos palabras, tanto el there como el is, o el there, o el are, cambian de significado y se transforman en una frase verbal que quiere decir haber o existir. Les muestro algunos ejemplos. Narcolepsia is a condition in which the patient has difficulty in staying awake. En este caso tenemos dos frases verbales simples. Is, has, las dos en presente. La narcolepsia es, esa sería la acción, ese es el verbo, una condición en la cual el paciente tiene dificultad en permanecer despierto. ¿Sí? Las dos, una es del verbo to be y la otra es del verbo to have. En el caso, el tercer, el tercer, el caso especial, el del de Arizo, there are, acá tenemos otra. There are compelling reasons for repeating the vaccination. Hay razones imperiosas para repetir la vacunación. No podemos decir allí son, sino que las dos palabras juntas quieren decir hay. En este caso, como el verbo to be está en presente, sería en presente. Otras frases verbales simples pueden ser con los otros verbos, con cualquier otro verbo. Y en ese caso, lo que nosotros tenemos es que el verbo lo van a ver con una S o ES, cuando el sujeto, o sea, el sustantivo que realiza la acción está en singular, o, como en este caso, el sinobial membrane lining the joint secretes a lubricating fluid, o sea, que ahí tenemos que la membrana sinovial que recubre la articulación secreta un fluido lubricante, o sin la S, cuando el sujeto está en plural. En la primera dijimos que está en singular porque lo que secreta un fluido lubricante es la membrana sinovial. Entonces, en la segunda, vamos a ver que el sujeto son hospitals. Y dice, hospitals represent the most dangerous foci from staphylococcus. O sea, los hospitales representan. A diferencia de lo que uno tiende a pensar que la S es plural, en el caso de los verbos, la S o la S, indica que el sujeto al que está esa acción haciendo referencia está en singular. Y cuando no está la S es porque ese sujeto está en plural. Esto no es un dato menor, porque a veces cuando la oración está un poco complicada, este dato de si el verbo está en singular o en plural nos ayuda a comprenderla mejor, buscando a qué se está refiriendo, o a quién es el actor de esta acción. Las frases verbales compuestas, por otro lado, a diferencia de estas que están formadas por una sola palabra, ya dijimos el verbo to be, o cualquier otro verbo con ese o sin ese, cuando lo dice compuestas es porque está formada por más de un verbo. Hay un verbo que es el más importante, que llamamos verbo principal, que ese verbo es el que me va a indicar la acción. Pero ese verbo, para completar esa acción, puede estar acompañado por otros verbos, como son los verbos modales, entonces puedo tener un verbo modal más un verbo principal, el verbo que me va a estar diciendo cuál es la acción, o puede haber incluso un verbo modal, después un verbo auxiliar, y después un verbo principal, o también puede haber un verbo auxiliar y un verbo principal, incluso hasta puede haber, en los casos que hay auxiliares, dos auxiliares, o sea, verbo modal, verbo auxiliar, verbo auxiliar, y siempre al final el verbo principal. Los verbos modales son una lista fija que deben recordar, reconocer, y saber cómo se traduce. Can y may tienen que ver con el verbo poder en presente, o sea, puede o puede. Could y might también tienen que ver con el verbo poder, pero en pasado, en algunas oraciones, o en potencial o condicional en otras. Llamamos potencial o condicional a esa terminación ia, o sea, que tiene que ver con algo que está sujeto a una condición, algo que potencialmente podría suceder, ¿sí? Entonces se traducen estas dos, podría. Must es el verbo deber en presente, o sea, debe o deben, indicando no de deber dinero, sino de deber en el sentido de obligación. Should y ought también se indican obligación, o sea, debe hacer algo, pero el caso de should y ought sería debería, es el potencial del debe, ¿sí? Should y ought, ought to, perdón. Will y shall no se traducen, pero cuando ellos están, quiere decir que el verbo principal va a estar en futuro. Would tampoco se traduce, pero quiere decir que el verbo principal, que va a estar después del verbo modal, va a estar en condicional o potencial, esa terminación ia, o ia. Y tenemos que estos verbos, los modales, nunca están solos, ¿sí? O sea, siempre van a estar acompañando a un verbo principal. Marcan el inicio de una frase, o sea, si encontramos un verbo modal, no busquemos qué otro verbo va a estar antes, si está ahí un modal, va a ser el primero. Le puede seguir, antes del principal, un auxiliar, pero nunca un auxiliar antes de un modal. Se usan con todas las personas, y no se conjugan en todos los tiempos, o sea, que can y me va a ser siempre presente, o sea, va a ser siempre puede o puede. Y should y ought va a ser siempre el potencial o el condicional, debería, debería. O sea, estas palabras se aplican para todas las personas, y refieren a un solo tiempo. Otros verbos que vimos en esta lista de las frases verbales compuestas son los auxiliares. Estos son el verbo to be, que como vimos hoy, puede ser un verbo principal, o sea, estar solo, o puede estar acompañando otro verbo, y en ese caso es auxiliar. El verbo have, que como verbo principal quiere decir tener, pero también puede estar acompañando otro verbo, funcionando como auxiliar. Y el to, que quiere decir hacer como verbo principal, pero puede estar funcionando con otro verbo principal, con un verbo principal, y en ese caso no se traduce. Las características es que estos tres verbos, be, have y do, pueden estar como auxiliares o principales. Y hay que prestar atención porque las traducciones, en algunos casos, son distintas. El verbo to be, cuando está tanto como verbo principal como auxiliar, siempre se traduce ser o estar. Hay que ver cuál de las dos traducciones tiene. En cambio have, siempre, cuando es principal, o sea, cuando está solo, o está al final de una frase verbal, va a querer decir tener. Y cuando está delante de otro verbo, es haber. Haber en el sentido de ha hecho algo, han hecho algo, habían hecho algo. El tú, cuando está como principal, cuando está solo, o está al final de una frase verbal, quiere decir hacer. También puede ser que reemplace a otro verbo. Y cuando está como auxiliar, cuando está delante de otro verbo, no se traduce. Pero vamos a ver qué forma aparece para saber si está en presente o en pasado. El verbo to be, es el verbo cero estar. Acá resumimos esta idea. En presente es am, is, are. En pasado, was, were. Estos cinco verbos pueden ser auxiliares o principales. El participio es being, que es sido o estado. Y el gerundio, o sea, andoendo, como frase verbal, está siendo, being. Estos también pueden ser auxiliares o principales. Después tenemos have, que como auxiliar es saber, y como principal dijimos que era tener. Como auxiliar, en presente va a ser has o have, o sea, a o an. Y en pasado, el había, va a ser hat. Y el tú, como auxiliar no se traduce, se usa en preguntas y negación. Y en el caso de que esté en una oración en presente, es para reemplazar otro verbo. O para hacer énfasis, darle fuerza a una oración. Pero no son casos tan comunes y los veremos en otro momento. El presente de do es do o does. O sea, que si está en una pregunta, una negación, y antes del verbo principal está do o does, quiere decir que se va a negar o se va a preguntar en presente. Si está did, es en pasado. Y si está el done, ese done siempre es verbo principal, o sea, sería hecho. No sería un caso de verbo auxiliar. Esto es un resumen de todo lo que tiene en el cuadernillo. La idea es que la frase verbal compuesta, el primer verbo, indica el tiempo verbal. Y acá tenemos algunos ejemplos. Recent attention in healthcare has been on the actual architectural design for a hospital facility. La atención reciente en el cuidado de la salud se ha centrado o ha estado en el diseño arquitectónico real de una instalación hospitalaria. Y en el otro tenemos people who are already working as healthcare professionals could train to become doctors and nurses. Las personas que ya están trabajando como profesionales de la salud podrían capacitarse para convertirse en médicos y enfermeros. O sea, acá tenemos tres frases verbales compuestas. En la primera has been está en presente y el has no está con el significado de tener porque está delante del otro verbo. En cambio, been, el verbo to be, sí está como verbo principal. Entonces tenemos a es el auxiliar y been es el verbo principal. Dijimos que estos dos verbos pueden estar como auxiliares o principales. Acá tenemos el caso en que el be, que está en participio, está como principal. En el segundo ejemplo tenemos el are, adelante del working, ahí está como auxiliar. Porque el principal, acuérdense, que siempre va al final de la frase verbal. Entonces acá tenemos están trabajando. Lo más importante es trabajando. Ese es el verbo principal. Y el are está como auxiliar. En la tercera frase verbal, could train, could es un verbo modal, o sea que nunca va a ser principal. Siempre va a estar al principio. Y en este caso no es ni presente ni pasado, sino que es potencial, podrían capacitarse. Es una, estaría bajo una condición, es algo potencial que podría suceder. Y ahí entonces lo traducimos, y ahí tenemos modal principal. Repito, has been, la estructura es auxiliar principal. Entonces, ha sido, o ha estado, o se ha centrado, como puse acá. La segunda tenemos auxiliar principal, are working. El are en presente, y el verbo principal, working. Y la tercera, en condicional, porque el primer verbo siempre es el que dice el tiempo verbal. Could, podría, capacitarse. Estaríamos ahí con modal principal. Bueno, este es un resumen, pero después ustedes tienen otros ejemplos, y más en el cuadernillo. O sea, nosotros les damos una tarea para que resuelvan con un cuestionario, y las respuestas, algunas las pueden encontrar acá, pero les recomendamos que lean el cuadernillo, porque ahí van a tener mayores respuestas. Todo lo que está sobre frase verbal. Y entonces ahí resuelven el cuestionario. Bueno, la tarea no la tienen que entregar, sino que esa tarea la vamos a corregir en la próxima clase. Pero es muy importante que ya vengan con la tarea resuelta, que hayan mirado el video, y que las dudas que tengan, para resolver las dudas, hayan recurrido al cuadernillo, hayan leído ese material, y así podemos avanzar en la última clase de este cuatrimestre, que será el 7 de julio. Muchas gracias. Gracias.